Cerca de 64 casetas de productos navideños han sido instalados sobre las calles céntricas de Juchitán, Oaxaca, esto luego del acuerdo que tuvieron las autoridades municipales y los representantes de este grupo de comerciantes. Delfino Morales Felipe, secretario municipal de esta ciudad, explicó que se estableció como acuerdo la venta de los productos durante todo el mes de diciembre, pero las casetas deberán despejar el espacio el día 7 de enero del próximo año, ya que se tiene previsto que los comerciantes instalados en el Parque Central Benito Juárez sean reubicados en estos espacios. Tuvimos que reunirnos con ellos efectivamente, porque normalmente ellos llegaban en esta temporada, en estos días, y terminaban su tiempo de vigencia del permiso hasta el día 14 de febrero, tiempo que este cabildo no le fue posible autorizarlo, toda vez que el día 7 de enero ya los negocios que se encuentran en el Parque Benito Juárez y los puestos aledaños cercanos a la obra en donde se va a realizar, pues el día 7 ya deben de ocupar los espacios que hemos destinado para hacerlo. Tuvimos que reunirnos con los representantes y con los propietarios de los negocios navideños y acordamos darles el espacio, pero únicamente hasta la última hora del día 6 de enero. Los comerciantes se instalaron sobre la calle 16 de septiembre entre la avenida Efraín R. Gómez y Miguel Hidalgo. Además, algunos se ubicaron sobre la calle 2 de abril, a escasos metros del Zócalo de esta ciudad. Destacó que el ayuntamiento no autorizó la venta de pirotecnia y además se ha hecho la notificación a las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que realicen los operativos correspondientes y el decomiso de estos productos. Reportó para Meganoticias, José Luis López.